El día de hoy les traigo esta propuesta de este maquillaje realizado con un cotonete, espero les guste mucho. Por favor no olviden irse sin antes suscribirse a este su canal, dejarme sus comentarios y dejarme saber qué más les gustaría mirar en ese subespacio. Lo primero que vamos a comenzar a hacer es agarrar un corrector y una brochita plana y vamos a comenzarlo a aplicar en lo que serían los bordes de la ceja para comenzarla a limpiar. Esto lo vamos a estar realizando muy suavemente para de esa manera resaltar y que la ceja se mire mucho más limpia y más bonita, un poco más definida. Este espacio se lo pueden saltar si es que a ustedes no les gusta lo que sería muy marcada la ceja. Lo que yo voy a estar tratando de hacer es dejarlo lo más naturalmente posible y también el mismo corrector lo voy a estar agarrando y a la misma vez lo voy a estar difuminando en todo lo que sería mi párpado móvil para empezar a trabajar con lo que serían las sombras. Ahora voy a estar agarrando esta paleta que es de Wet n Wild y vamos a estar agarrando el color más clarito que les voy a estar mostrando aquí con una brochita para sellar lo que sería el corrector. Este corrector no necesita tanto producto ya que es previamente mate, entonces no necesitamos demasiado. Ahora sí, ya que aplicamos este vamos a estar pasando con un tape y vamos a estarlo poniendo siguiendo la línea de agua inferior. Esa va a ser nuestra guía para poder obtener un mejor resultado en lo que sería nuestro delineado. Ahora chicas, aquí viene la magia. Vamos a estar utilizando un cotonete, así como lo escuchan. Con un cotonete vamos a estar realizando este maquillaje y vamos a estar agarrando el color negro como nuestro primer tono. Vamos a estarlo aplicando lo más pegadito posible a lo que serían nuestras pestañas naturales. Para de esa manera ir formando lo que sería el delineador y lo vamos a estar aplicando de una manera muy suave y también lo vamos a estar aplicando hasta donde nosotros lo queramos aplicar. Es decir, le vamos a estar dando el algor o el anchor deseado. Ahora vamos a estar agarrando esta paletita que es de Wet n Wild, la misma, pero vamos a estar agarrando un tono café como satinado. Tiene un poquito de brillo. Este lo vamos a estar aplicando por encima de lo que sería el delineado negro que acabamos de realizar. Lo vamos a estar realizando de una manera muy suave para poder obtener un buen resultado y no barrer por completo lo que sería el producto. Vamos a estar utilizando exactamente el mismo cotonete y ustedes miren el resultado que nos va quedando súper bonito y muy fácil de realizar y muy usable para el diario. Así que nuestro siguiente paso va a ser agarrar un enchinador para enchinar nuestras pestañas de vaca. Ustedes ya saben que tengo unas pestañas súper lacias. Esto lo vamos a estar haciendo para poder colocar lo que serían las pestañas justizas. Nuestro siguiente paso va a ser pasar a aplicar unas pestañas. Voy a estar agarrando estas pestañas de Duo y este... voy a estar agarrando las pestañas de Kit y el pegamento de Duo, perdón. Ahora sí, vamos a bajar nuestra mirada hacia abajo y vamos a comenzarlas a aplicar. Ahora chicas, aquí yo no quise cortar esta parte para que ustedes miren que no... Porque ustedes a veces miren que yo aplico las pestañas de una manera muy fácil. No quiere decir que las aplico muy rápido. A veces sí batallo un poquito. Entonces ustedes no se desesperen si es que ustedes no las pueden aplicar a la primera o la segunda o la tercera vez. A todas nos pasa. Así que sigan intentándolo. Vamos a estar dando pequeñas presiones para que las pestañas se peguen mucho mejor. Y poco a poco les vamos a ir moldeando hacia la parte de arriba para que nos queden hacia arriba y no nos queden caídas hacia la parte de abajo. Ahora voy a estar agarrando este delineador que es de Maybelline que dura arriba de 24 horas y es en un tono café. No quise utilizar un negro para así poder resaltar un poquito más los ojos. Este lo vamos a estar aplicando en la línea de agua inferior como nuestro delineado. Y fíjense que estoy agarrando el mismo cotonete por el lado limpio. Solamente estuvimos utilizando un cotonete para este maquillaje, chicas. Así que si ustedes no tienen brochitas y quieren o tal vez quieren ahorrarse un poquito de dinero o hacerlo muy rápido. Les recomiendo que utilicen cotonetes ya que también nos ayudan demasiado, chicas. Y obtenemos un buen resultado. Aquí ustedes lo pueden mirar. Ahora sí, ya que aplicamos esto, vamos a difuminar muy muy bien. Vamos a pasar con un color satinado para aplicarlo en la área del lagrimal. Ese paso lo pueden omitir si es que ustedes desean. Voy a estar pasando con este rimen que es de Maybelline que es perfecto para las chicas que tienen unas pestañas súper lacias como es mi caso. Y voy a estar agarrando este que es de Tarte para las pestañas inferiores. Este no se lo recomiendo para chicas de pestañas muy lacias ya que las termina bajando. Y este sería el resultado, chicas. Como pueden mirar es un resultado súper bonito, súper natural y muy rápido de realizar. Y con un solo cotonete, espero que les haya gustado y nos estamos mirando en un próximo video.